O sea, la vez que nos encontramos, perdón, yo soy un poco sentimental entonces O sea, la primera vez que nos encontramos, o sea, sí me trataron bien Entonces yo también, hoy pensé que íbamos a estar así como que de risas Porque de eso se trata la grabación, o sea, de tratar como que de risas y todo eso Entonces ahorita eso me viene y me está, me está lastimando los sentimientos ¿Te acuerdas que te dije que la venganza es muy eterna? Perdón, na Amigos, el día de hoy le vamos a hacer una pequeña broma a Nancy Y le habíamos pedido a ella que nos ayude con una colaboración para un video Ahora estamos yendo a su casa para empezar con el video Vamos a decirle que es famosa y ahora descubrí que no puede actuar Vamos, vamos, vamos Hola, ¿cómo está? Hola Lo que vamos a hacer es como si tú fueras mi mamita Y tú me mandas a traer leña, todo Ok, ya, ya Mamita, ya hay que ir con la leña Ay, mijito, ya has traído la leña Y si dejaste mudando a mi toro, viendo a mi firulay Creo que te podemos corregir un poquito en ese sentido Bueno, lo que yo sé, o sea, que eres una señorita que ya tiene experiencia en eso No pensamos que nos vas a sorprender ahorita No, no puedes actuar No puedes actuar Creemos que seas rápido y preciso y en ese punto de enganchar así Ah, ok, ok, lo voy a intentar una vez más Mamita, ya vine con la leña Mijito, tanto que vienes demorando Sí, pero si dejaste mudando a mi toro, a mi firulay Pero no sé por qué dices toro ¿Dije toro? No, no dije toro, dije toro No, digo toro Pero, ay, déjame una, no sé, no creo que, no sé si podrás más, tal vez ¿Qué? O sea, ya no creo que puede Cocón que no pueda Cocón que no pueda A ver, dígame, ¿qué me faltó? Has dicho toro Falta mucho, toro Ya pensamos que eres una actriz, o sea, profesional y algo, no sé Eres famosa y todo eso, pero mira cómo Esta vez, esta vez voy a coger los consejos que me dieron Mamita, ya llegué con la leña Tanto que vienes demorando, hijito Sí dejaste mudando a mi toro y a mi firulay Alza un poquito más la voz, ¿ya? No, sí, por favor, colabóranos Mamita, ya llegué con la leña Tanto que demoraste, hijito Sí dejaste mudando a mi toro y a mi firulay ¿Cómo va a mudar al toro y al firulay? Ay, pero si es comedia, está bien O sea, chicos, ya le mandaron el guión Antes hacías la voz de tu abuelita Ahora, como que muy juvenil No sé, o sea, nunca he trabajado también con personas que me han tratado de esta forma Que por eso, Nancy, estás como estás Pues Que por eso, Nancy, estás como estás No puedo creer que me estén diciendo esto La verdad, me parece gracioso que me estén diciendo Ahora que estás puede ser mucho más Si tenías un buen productor Si tenías alguien que te dirigía bien Todo eso, pero ahora estás como que Vamos, chicos ¿Acaso tengo todo el día para estar parado? Y yo también Es que tenemos que decir que actúe bien ¿Cómo vas a llevar ese contenido a ver? ¿Tú crees que yo voy a estar parado aquí todo el día? Y además, Nancy, por favor, ayúdenos colaborando Porque yo, lamentablemente, tengo muy poco tiempo Tengo que estudiar porque tengo una prueba mañana Y entonces yo no quiero sacarme cero O sea, sí sé que mi trabajo es algo Pero el estudiar es más que el trabajo O sea, sinceramente, yo siento que estoy haciendo bien las cosas por ustedes Es que nosotros en nuestra comedia no hacemos chistes así, secos Pues así, secos O sea, no sé si tal vez no quieres grabar de nosotros No sé, yo quiero grabar Pero ustedes como que se están portando muy groseramente conmigo O sea, yo estoy manteniendo la calma hasta ahora Pero siento que se están poniendo muy groseros conmigo Entonces no me está gustando Nadie me había tratado así Solo le estamos corrigiendo Claro, mire, ya vamos, creo que por la quinta toma Y no, 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 no sale bien Quisiera saber de tu voluntad ¿Quieres grabar con nosotros? O sea, ¿puedes o no? ¿Puedes? ¿Puedes o no? ¿Puedes? Pero ustedes como que desde el inicio Ni siquiera como que empatizaron conmigo Ya vinieron, me dijeron lo que toca hacer Ni siquiera como que me saludan bien O sea, me hacen sentir muy mal, lamentablemente, chicas Ustedes nos... O sea, la vez que nos encontramos Perdón, yo soy un poco sentimental entonces Yo soy un poco sentimental entonces O sea, la primera vez que nos encontramos O sea, sí me trataron bien Entonces yo también O sea, pensé que íbamos a estar así como que de risas Porque de eso se trata la grabación O sea, de tratar como que de risas y todo eso Entonces ahorita eso me viene Y me están lastimando los sentimientos Me dicen que no puedo actuar Entonces me están lastimando los sentimientos Entonces me están lastimando los sentimientos ¡Que están lastimando! ¡No, no, no, no! ¡Es fácil, Marta! ¡No lloro, por favor! Es una broma Es una bromita, Nass ¡Ay, Nassi! ¿Te acuerdas que me hiciste una broma? ¿Te acuerdas que te dije que la vengasa es muy eterna? Perdón, Nass Perdón Perdón, dame Nass Ustedes me lastimaron demasiado los sentimientos Me dicen que ya no actúo bien Que ya no soy la misma O sea, yo estaba con todas las ganas ¿Se acuerdan que me hicieron una broma? Sí me hicieron sentir mal No, no, no Vamos, Nassi, ¿quieres decir? Vamos, Nassi, ¿quieres decir? ¿Se acuerdan que me hiciste sentir mal tú también? Me dices que no pronuncio y... Yo sí dije, Nassi La venganza es muy eterna Para la otra no me hagas otra broma Bueno amigos, esto ha sido toda la broma por hoy Y nos vemos en una próxima broma ¡Chau, chau! ¡Calla, calla, Ramparoso! ¡Eres igualito que tu finado abuelo!